No hay un solo sector de la vida social, económica, productiva, cultural de Río Negro que haya sido beneficiado por alguna de las medidas del gobierno de Javier Mirey, todo lo contrario. Están dejando tierra arrasada, hay una situación, yo diría, hasta casi de desconcierto y de profundo signo de interrogación respecto del futuro de muchas actividades de la economía y también, por supuesto, de la vida individual de cada ser humano del país y en caso particular de nuestra provincia. La Patagonia Argentina sin obra pública y sin Estado invirtiendo para la conectividad, para hacer hospitales, para hacer escuelas, para hacer escuelas rurales, para hacer asfalto, para hacer por dos cunetas, para mejorar el espacio público de un barrio, etc. Si no lo hace el Estado desde una mirada estratégica y con recursos federales, por eso somos un país federal, es imposible, es casi ridículo pensar que lo va a hacer un privado porque tenga rentabilidad o no. Siempre es mucho más difícil poder sobrevivir o vivir con calidad de vida en lugares mucho más alejados de los grandes centros de decisiones, de los núcleos urbanos, de grandes núcleos urbanos. Por eso la Patagonia tiene siempre regímenes especiales como el jubilatorio, el cual está en riesgo. Los patagónicos cobran un 40% de zona austral desde hace muchísimos años, tienen tarifas diferenciales, tienen combustible un precio obtenido, el combustible un precio más barato. Todo eso está siendo arrancado de cuajo y con la pretensión de arrogarse facultades legislativas, el presidente quiere declarar la emergencia previsional y quitar todo ese tipo de derechos ya consolidados. Había que refundar la representación política de la provincia de Río Negro haciendo un gran acuerdo para repensar hacia dónde vamos como rionegrinos y rionegrinas. Y que me parece que todos aquellos partidos que coincidieran en si Río Negro tenía que tener desarrollo energético, con sustentabilidad ambiental, si tenía que apostar a profundizar la política turística, si teníamos que hacer una gran unidad para defendernos de los beneficios que terminó usufructuando el empresariado corporativo del puerto de Bahía Blanca en lugar de nuestros comprovincianos y nuestras pymes en la provincia de Río Negro. Sí, teníamos que ponernos de acuerdo en que la producción rionegrina se oriente a la producción intensiva de alimentos para dejar de comprar verduras y frutas en Mendoza cuando nosotros tenemos todas las condiciones para poder hacerlo y en todo caso vender nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Ahora, en este marco nacional en el que los recursos se siguen ajustando y además las provincias van a ser las que van a sufrir las consecuencias de ese ajuste, nuestra disposición, mi disposición es tratar de ayudar tanto al gobierno de la provincia para que pueda cumplir con sus compromisos como también a aquellos que reclaman con derechos, con más que nadie con derechos, los trabajadores, para poder tener salarios acordes a los niveles de inflación que sufre la Argentina, la recomposición salarial y eso es algo innegociable, que es la recomposición salarial para que no pierdan poder adquisitivo los trabajadores y no pierdan derechos, la negativa absoluta que haya ningún tipo de represión frente al reclamo que se viene, frente al contexto nacional y por supuesto que no se expulse a los empleados y se los deje en la calle porque eso es un costo social tremendo para las familias río-omegrinas. Si no hay partido provincial ni proyecto provincial que pueda tener éxito, que pueda desarrollarse, que pueda tener visos de cumplimiento, si no hay un paraguas nacional, si no hay un modelo de país, si no hay un proyecto de país que abrace el federalismo. Cuando uno cree que es una isla, va perdido. Si nosotros creemos que podemos defender los intereses de Río Negro pero tenemos la convicción de que eso se puede lograr con eficiencia, con eficacia, cumpliendo con esos objetivos de manera real, sí y solo sí se hace con un modelo de país. Y por eso me parece que debemos repensar el río-negrinismo también defendiendo en paralelo qué modelo de país queremos. Porque con Néstor y Cristina la provincia tenía todas las condiciones para crecer. Ahora, con este gobierno de este muchacho que gobierna con la Casta Marrancia y un grupo de youtubers, es imposible, por más que venga Mandrake, que Río Negro pueda desarrollarse.